Una importante aportación de la economía y de la investigación económica es sin duda su contribución a la mejora del bienestar de los ciudadanos. Es uno de los campos de trabajo centrales de un nuevo grupo de investigación de la UNED de carácter interdisciplinar que desde diferentes ámbitos y especialidades apuesta por una nueva forma de entender la economía y sus funciones. Podemos anticipar a la charla que tendremos a continuación con tres de sus integrantes que plantean la necesidad de un cambio de paradigma en economía con enfoques innovadores, un enfoque más público, más social y más participativo. El grupo de investigación se denomina Economía del Bienestar y Participación Ciudadana, Modernización de las Políticas Públicas. Nuestros invitados son José Luis Calvo, investigador principal, profesor de Teoría Económica, Pedro Cortiñas, profesor de Economía Aplicada y Estadística y Cristina Sánchez Figueroa, profesora de Economía Aplicada y Estadística. Los tres, como decíamos, de nuestra universidad forman parte de este grupo de investigación con otros compañeros. Bienvenidos, buenos días. Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar explicando por qué se forma este grupo de investigación, qué objetivos tiene, qué inquietudes les motiva a formar el grupo de investigación. José Luis Calvo. Bueno, la idea original es sencillamente afrontar la economía desde una perspectiva, digamos, diferente, desde una perspectiva heterodoxa. Nosotros asentamos este grupo de investigación en dos principios. Por un lado, consideramos que la investigación es un servicio público, es decir, que a la hora de la verdad la investigación tiene que servir para transformar la sociedad y para buscar soluciones a los problemas a los que se enfrenta la sociedad, tanto sociales como económicos. Y, por otro lado, consideramos que la economía es una ciencia social y que en esa medida está integrada junto con el resto de las ciencias sociales en el análisis. Por lo tanto, este es un grupo que incorpora no solo economistas, sino que ahora mismo, por ejemplo, también tenemos a Gustavo Palomares, que es politólogo y que está abierto a otros investigadores de otras áreas, tanto de las ciencias sociales como de cualquier tipo de ciencia, que, como digo, sirvan para esto, para aportar soluciones a la economía, a la sociedad y para buscar cuáles son las políticas públicas que mejor se adaptan a este tipo de problemas. Sí, bueno, usted ha mencionado a Gustavo Palomares. Están aquí tres representantes de ese grupo de investigación. ¿Qué más profesores participan? ¿Quién es más? Pues ahora mismo forma parte también del grupo de investigación, como decía el profesor Gustavo Palomares. Está también José Humberto López, que es profesor de Economía Aplicada también, exactamente. Está también Jorge Vega, que es un profesor tutor de Ponferrada y que además es un especialista en temas de economía del conocimiento. Y tenemos también a Marta Solórzano, que es de Organización de Empresas. Es decir, en estos momentos somos prácticamente todos economistas, menos Gustavo, pero desde luego lo que sí que tenemos claro y es una de las cosas que figura dentro de nuestros objetivos, es que estamos abiertos a la colaboración con todos aquellos que, digamos, trabajen en las mismas áreas a las que nosotros nos dedicamos. ¿Cómo se han unido para formar este grupo de investigación? ¿Cómo se inició ese proceso? Cristina Sánchez Figueroa. Bueno, pues la verdad es que todo esto empezó porque yo conocí a José Luis, que era profesor de la facultad y, bueno, fue el director de mi tesis doctoral. En mi tesis doctoral hicimos un estudio de la distribución de la renta y el análisis de la pobreza. Ahí ya empezamos a tocar temas de economía social y, bueno, pues vimos que era un tema muy amplio que nos ayudaba a hacer un análisis, sobre todo con el objetivo de tratar de resolver problemas. Y, bueno, pues siempre buscábamos un pensamiento crítico y, bueno, pues no centrarnos un poco en lo que se venía haciendo hasta ahora, sino que abrir más líneas de investigación sobre ese tema. Bueno, de hecho... Pedro Cortiñas, que no lo he presentado ahora. Bueno, de hecho, todo el desarrollo que se hizo después en pobreza siempre ha sido un desarrollo bastante adelantado. Hemos ido presentando artículos en congresos, cosas novedosas en el ámbito de la medición de la pobreza. ¿Qué me lleva a mí personalmente a meterme en este grupo? Bueno, pues lo que ha dicho José Luis de la palabra heterodoxia. El ver que es un grupo con gente que tiene ganas de hacer cosas diferentes, ganas de investigar en otros ámbitos de la economía y llegar a otros caminos, otras tendencias económicas. Ahora mismo, en la economía actual hay dos líneas. Podemos seguir mirando hacia atrás y seguir aumentando el cajón de lo clásico de la economía tradicional que hemos visto o podemos empezar a ver todos los nuevos desarrollos que se están dando. Y a mí hay un tema que me interesa muchísimo y que con José Luis, además que hablamos mucho y con Cristina, siempre que nos vemos, acabamos hablando de estos temas, y es el tema de la economía disruptiva. Todo el concepto de disrupción que está ahora. Es un concepto que nace en el ámbito de la investigación y es romper con el pasado, ver las cosas nuevas. Y en economía disruptiva, pues ahora mismo hay unos desarrollos tremendos. Os pongo un ejemplo. Dos clásicos disruptores digitales han sido Amazon o Ebay. Cuando surgieron eran unas cosas diferentes. Bueno, ya se han quedado anticuados, pero ahora tenemos unos casos ejemplares de disruptores que son, por ejemplo, el caso de Airbnb o el caso de Uber. Uber, que se han puesto todos los taxistas del mundo en contra, las legislaciones nacionales en contra, pero es un proceso imparable. Blablacar. Otro ejemplo de disruptor económico en el sector de transportes. Es decir, están surgiendo unas nuevas modalidades de comportamiento, de competencia o de colaboración que hasta ahora no se habían visto. Palabras. Pues todos conocemos conceptos como la economía circular, el consumo colaborativo, el Internet de las cosas. Eso está muy conocido. Ya los hemos escuchado. En su momento fueron innovadores. Pero ¿sabemos algo de la sociedad de coste marginal cero que ha propuesto Jeremy Riffkin hace poco? Pues realmente no. Y ahí entramos en el debate con José Luis, que nos gusta mucho. Por ejemplo, otro ejemplo. ¿Cuál es el futuro de la economía? ¿Se van a seguir vendiendo productos? Pues José Luis. Como digo, los temas que normalmente nosotros tratamos y que figuran dentro de las líneas de investigación están todos ligados a este nuevo planteamiento o al nuevo paradigma de la economía. Es decir, desde nuestra perspectiva, la economía, vamos, no desde la nuestra. Es decir, lo que uno ve además cuando consulta la bibliografía de los últimos años es que realmente se ha producido un cambio brutal dentro de la economía. Es decir, hemos dejado de ser una economía de la producción para pasar a una economía de los servicios. Y en esa medida, bueno, pues hay que readaptar todo el análisis académico a las nuevas situaciones. Él, por ejemplo, ponía un ejemplo que a mí me encanta porque demuestra cómo a la hora de la verdad no hemos ni siquiera sabido las cosas que teníamos. Es decir, Amazon es una de las grandes representantes de lo que se denomina la economía de la larga cola. Pero sin embargo, nunca hemos sabido que la UNED era una de las grandes experiencias de la economía de la larga cola. Bueno, la economía de la larga cola es realmente el modelo UNED. Es decir, es aprovechar el hecho de que tú no tienes concentrados a tus compradores, como ocurre en una universidad presencial, sino sencillamente que tú vas recogiendo compradores, o en este caso alumnos, de todas partes de España y del mundo. Es decir, tú no tienes, como le ocurre a la completense, 100.000 alumnos en Madrid. Tú tienes 100.000 alumnos que están repartidos y tienes unos en Córdoba, otros en Sevilla, otros en Bilbao, pero además los tienes en Ponferrada. Es decir, en definitiva, tú vas recogiendo clientes desde sitios muy, muy diferentes. Bueno, pues este tipo de cosas realmente no están muy evolucionadas dentro del mundo académico. Y sin embargo, como digo, es algo que está suponiendo un cambio brutal dentro de la economía. Bien, porque a mí me surge una pregunta aquí. Ustedes hablan de un nuevo paradigma en economía, también hablan de nueva economía, pero a mí me gustaría definirlo un poco más, porque cuando hablamos de nueva economía, quizás a los que no estamos investigando, estamos especializados, no suena otra cosa. Vamos a hablar exactamente de qué consideran ustedes como ese nuevo paradigma o nueva economía. Bueno, yo, claro, es que hay dos líneas. Yo creo que la nueva economía ya no es tan nueva economía. O sea, realmente ahora todas las redes sociales, toda capacidad de comunicación, que es el gran motor de innovación de, yo creo, del siglo XXI, ¿no? La interconexión tan brutal que hay, lleva a que los conceptos económicos cambien. Sería imposible esta economía colaborativa que se llevas a cabo sin la facilidad de comunicación que hay entre los participantes, entre los agentes. Y lo bueno de esto es que la gente ya no tiene que estar, ser una institución, sino que la gente es una persona física, que se pone en contacto con otra persona física y empiezan a montar una red. Y esa red, no hay control sobre esa red. Ahora sí que se ve que hay unas aplicaciones que gestionan esas redes y todo eso, pero es que las redes van creciendo unas, van saliendo otras. Hay un ámbito donde se ha trabajado mucho esto y es todo el ámbito del reciclaje, ¿no? De ahí sale mucho. Y la economía también se apunta a eso, ¿no? Es esa economía auténticamente regenerativa, ¿no? Hay fenómenos como el upcycling, que es un concepto de supra reciclaje, ¿no? Que es algo tan sencillo, pero que no se ha visto hasta ahora, como aprovechar productos de menor valor para generar productos de mayor valor. Y os pongo un ejemplo clásico, los palets. Cuando de repente la gente ha tirado los palets y de repente se han empezado a coger los palets y se empiezan a construir muebles con los palets. O sea, tiene más valor el mueble construido con el palet que el palet que se echaba tradicionalmente, ¿no? De hecho, intentas buscar un palet ahora para hacerte un mueble y te sale más claro que... Hay conceptos como la minería urbana. Minería urbana es recoger residuos para buscar el oro de los teléfonos móviles, los materiales o tal. La logística reversa, que también ha aplicado empresas como Inditex o Apple, ¿no? O sea, gestión de logística. Hablábamos antes de sentarnos y antes de abrir los micrófonos un poco de conceptos novedosos, ¿no? Conceptos novedosos que aplican grandes empresas. Por ejemplo, Zara es la maestra en el marketing de la escasez y Apple también lo hace. Apple antes de lanzar un producto filtra información sobre el producto, tal, lo va a poner en el mercado y de repente se monta unas colas tenedas porque nadie quiere quedarse sin ese producto. Pero eso que Apple al final sí acaba dando productos, Zara no lo hace. Zara saca una ropa que tú sabes que te la compras en ese momento o dentro de una semana vuelves a la tienda y ya no está. Con lo cual gestionas la escasez. Ya las rebajas, el concepto tradicional de rebajas ya no funciona. Este año, por lo visto, ha sido el año en el que las rebajas ya han tenido menos sentido. Porque ya hay el Black Friday, hay esta gestión de escasez que llevan Zara y H&M. O sea, son conceptos totalmente novedosos que en economía no se trabajaban hasta ahora, ¿no? Esa gestión de escasez. Después, por otro lado, salen nuevos pensadores. Hay una persona que a mí me interesa mucho, que tiene una lucidez tremenda, que es Ken Webster, que habla de la gestión de la abundancia. Claro, la economía, tradicionalmente, la economía, la definición de economía era gestión de recursos escasos. Y de repente nos encontramos con una abundancia. Hay que gestionar esa abundancia. Y eso nos enlaza con la renta básica universal. Y empezamos a enlazar unas cosas con otras, unas cosas con otras y vamos encontrando sentidos a propuestas que dan diferentes economistas. Y yo creo que ahí es un poco donde podemos encontrarnos que la nueva economía ya no es tan nueva y que realmente cada día surge una persona nueva de ámbitos diferentes, de ámbitos sociológicos, de ámbitos filosóficos, demostrándonos que hay ideas rompedoras, ideas disruptivas en cuanto a la economía del futuro. Bueno, desde el punto de vista, por ejemplo, de la teoría económica, incluso de la filosofía económica, yo creo, también es que se ha producido un cambio absolutamente brutal. Es decir, toda la teoría económica de los últimos dos siglos o tres siglos, básicamente ha estado sustentada sobre la primera ley de la termodinámica, de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y en esa medida lo que se hacen es generar modelos de equilibrio. Bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en ningún momento nosotros nos apoyábamos en la física, me refiero a los economistas teóricos, pero en ningún momento se nos ocurrió pensar que hay una segunda ley de la termodinámica, que es el principio de entropía y que es justo, por decirlo de alguna forma, el planteamiento contrario, es decir, que todo tiende al caos. Con lo cual, esos modelos de equilibrio económico que nosotros hemos diseñado durante los últimos 300 años no sirven para nada. Es así de sencillo. Entonces, hay que diseñar nuevos modelos, hay que romperse la cabeza con el objetivo de buscar nuevas vías para estudiar y para plantear la economía. Yo no creo que haya un nuevo paradigma, porque de hecho no existe un nuevo paradigma. Simplemente lo que se está viendo es que lo que había antiguo no funciona y se están buscando nuevas vías. Pedro ha mencionado muchas cosas. A mí, por ejemplo, yo soy, no diría un especialista, pero soy un enamorado de la economía del comportamiento. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que todos los modelos económicos se han basado en lo que se denominaba el homo economicus, el hombre racional. Es decir, la racionalidad era el elemento clave. Bueno, pues llegan de repente Kahneman y Bersky y demuestran que el 70% de nuestras decisiones son emocionales y no racionales. A partir de ahí, ¿qué pasa? A partir de ahí, todos los modelos microeconómicos que hemos basado en ese comportamiento racional dejan de funcionar. Entonces, esto es lo que a nosotros realmente nos interesa. De ahí las dificultades para predecir. Claro. Que dicen, si los economistas se equivocan. Bueno. Sí, bueno, la verdad es que los chistes de economistas son muchos y yo creo que el más divertido es el de que somos capaces de predecir el pasado. Bueno, esto es un poco lo que... Pero es verdad. Es decir, nadie fue capaz de predecir la crisis actual y sin embargo ahí está. Y probablemente tiene mucho que ver con esto que digo. Es decir, con que a la hora de la verdad, la crisis se ha juntado con otra serie de cambios que se han producido y que son muy, muy relevantes. La revolución tecnológica está generando un nuevo modelo de economía. Es decir, lo que comentábamos antes, hemos pasado de una economía de la producción a una economía de los servicios. Ya la gente no quiere poseer los bienes. Es decir, ¿para qué sentido, para cualquiera de nosotros que vivimos en una gran ciudad, realmente tiene sentido tener un coche? O lo que buscamos son los servicios de transporte que hoy por hoy, por ejemplo, pues Car2Go y este otro tipo de servicios te dan esos servicios de coche sin necesidad de tener uno, gastar en garaje, gastar en mantenimiento, en seguro, etcétera, etcétera. Y como esa multitud. Con lo cual, a la hora de la verdad, lo que hay que hacer, y este es nuestro objetivo, es reacondicionar la economía y, al mismo tiempo, reacondicionar las políticas públicas con el objetivo de adaptarse a esta nueva sociedad. Bien, vamos a retomar el tema del trabajo que hace el grupo de investigación. En los temas que tienen abiertos de investigación, los proyectos que hay ahora mismo en los que están trabajando, luego se van a ir incorporando, como veremos. Y también me gustaría, si nos da tiempo, que, como este programa en parte está dirigido a los interesados por la economía y a los alumnos de la facultad, hablen de esos autores, de esas líneas de investigación que les den pistas sobre qué pueden leer y cómo se pueden acercar a estas nuevas cuestiones que yo creo que tienen que darles que pensar mucho. Bueno, yo he mencionado ya un libro que para mí me parece un libro realmente interesante que es el de la sociedad de coste marginal cero, que es un libro donde se plantean estos términos, todos estos temas. Llevan a planteamientos tan claros como que ya dentro de unos años no compraremos bombilla, sino que compraremos servicios de iluminación. ¿Por qué? Pues porque ya no tiene sentido estar tú comprando tus bombillas. Habrá alguien que te preste el servicio por el coste marginal cero de la bombilla, de la prestación de servicio. O sea, se van a apretar tanto las cuestiones que lo que te van a dar son servicios integrales. Dejar de comprar, eso está clarísimo. Ya no hace falta la posesión. Se va a ir acabando con el tema de... y todo porque va a ir todo muy rápido. Va a ir todo muy rápido. Y tenemos que cambiar la forma de pensar. La gente que todavía piensa en sistemas tradicionales, pues no. La producción va a ir enfocada a la prestación de servicios clarísimamente. En cuanto a temas de investigación que estamos trabajando, bueno, nosotros seguimos trabajando en pobreza, seguimos trabajando en desigualdad. Son temas muy interesantes. Tanto pobreza como desigualdad van muy ligados. Nosotros desde ese punto de vista un poco heterodoxo, pues sabemos que la medición de la pobreza es una cuestión que está un poco... es bastante discutible. Es una cosa que José Luis me ha oído y Cristina me han oído decir muchas veces. A mucha gente le gustaría ser pobre en Suecia o en Dinamarca, ¿no? ¿Por qué? Porque la medición de la pobreza, y eso Cristina nos lo explica ahora, es una medición un tanto artificial, ¿no? Entonces, realmente lo que hay es que entender cómo se miden las cuestiones para poder entender los significados de las mismas, ¿no? Cuando nos hablan de tanto porcentaje de pobreza, tanto porcentaje de tal, ojo, vamos a ver qué es porcentaje de pobreza. Vuelvo a decir lo mismo, no es lo mismo ser pobre en Marruecos que ser pobre en Suecia, ¿no? Entonces, bueno, ahí Cristina está trabajando mucho en el ámbito de pobreza y que nos diga ella. Bueno, pues sí que es verdad que en pobreza llevamos ya muchos años trabajando y de hecho tenemos, hemos presentado, nos hemos presentado un proyecto de investigación que estamos pendientes de saber si se, bueno, se nos concede o no. Nosotros hasta ahora, cuando hemos tratado temas de pobreza, pues utilizamos o se utiliza generalmente todas las encuestas que aparecen en los medios de comunicación utilizan, pues los datos de la encuesta de condiciones de vida del INE. Nuestro objetivo es seguir utilizando esos datos, pero tener en cuenta, o sea, eso fue una idea que surgió sobre todo de José Luis, en el que, bueno, pues hay que tener un poco en cuenta la evolución, no solamente, no periodos estáticos, sino que tenemos que tener en cuenta qué es lo que pasa durante el periodo que analizas y ver un poco la evolución de las rentas durante ese periodo y establecer precios constantes. Entonces, bueno, pues en esa dirección, nosotros estamos intentando trabajar, queremos, pues eso, como dice Pedro, ver un poco, no solamente cuál es la situación de la pobreza en España, sino analizar a nivel europeo, porque efectivamente no es lo mismo ser pobre en España que ser pobre en otro país. Y, bueno, pues esa comparativa nos ayudará un poco a conocer mejor, pues cuáles son las particularidades de la crisis reciente. Respecto a lo que has preguntado, de qué pueden leer las personas sobre estos temas, pues hay una iniciativa de la OCDE que es muy interesante y que se centra sobre todo en eso, en promover soluciones más eficaces y políticas un poco que tengan en cuenta este carácter complejo y multidimensional de los nuevos contextos que no se han tenido en cuenta hasta ahora. Eso fue, bueno, pues una iniciativa de la OCDE que, bueno, que está ahí y que también es interesante, pues, revisarla para ver qué se está haciendo en este tema. José Luis Calvo. Bueno, yo quiero decir, querría citar tanto a Gustavo como a Humberto, porque los tres estamos trabajando en un proyecto que nos financia en estos momentos el Instituto de Estudios Fiscales sobre gestión de bienes comunes y que a la hora de la verdad de lo que trata realmente es de, bueno, que se basa en los trabajos de Elinor Ostrom, que fue premio Nobel de Economía, y que realmente lo que trata, como digo, es de analizar cómo gestionar de manera eficiente ese tipo de bienes que a la hora de la verdad la gente no se le puede excluir de su consumo, pero que al mismo tiempo el hecho de que mucha gente lo realice, realice ese consumo, pues lleva a que se produzcan problemas de congestión, ¿no? Estamos hablando, por decir, antes esto era el típico caso de pesquerías o del uso de aguas, etcétera, pero ahora nos encontramos con problemas mucho más cercanos, es decir, si os dais cuenta, por ejemplo, ciudades como Ibiza o como Palma de Mallorca o como Barcelona, se encuentran en estos momentos atosigadas de turistas, podríamos decir, ¿no? Entonces, cómo gestionar este recurso público que es la ciudad y cómo conseguir que a la hora de la verdad seamos o tengamos una gestión eficiente es una cosa que realmente es importante. La tasa turística, por ejemplo, no está funcionando porque no ha sido creada con ese objetivo de excluir a gente, porque tampoco los puedes excluir. Es decir, a la hora de la verdad tú no puedes decirle a alguien, oiga, usted no venga a visitarme, ¿no? Entonces, ese tipo de productos y de proyectos son también muy importantes, ¿no? Porque es que además, y un poco enlazando con lo que decía Pedro, ahora mismo los bienes públicos son realmente cada vez más, porque la wifi, ¿qué es? ¿Qué es internet? Es decir, tenemos que empezar a buscar soluciones de gestión de cosas que a la hora de la verdad se están, de nuevos bienes que se están incorporando a los mercados. Esto ya no es vender telas o vender carne, la economía es mucho más y es mucho más compleja y afecta a la sociedad y en esa medida, bueno, pues los ciudadanos tienen que participar en esa gestión de la economía. Efectivamente, porque esa es otra de las líneas de investigación del grupo y la denominación del grupo de investigación, la participación ciudadana, la economía del comportamiento. Están hablando de muchísimas cuestiones. A mí me gustaría sobre todo que me dijeran, por ejemplo, con respecto a los temas que han apuntado de la nueva economía, de las nuevas formas, de la irrupción de internet, de las nuevas tecnologías, ¿en qué medida todo esto puede estar afectando al tema de pobreza y desigualdad? Me parece importante, porque puede que se esté produciendo, se vaya a producir una exclusión a causa de estas cuestiones. La desigualdad a mí me encanta, cuando voy a dar un curso y tal, explicarla generando un símil o una abstracción o como se quiera. La sociedad es un sistema organizado y vamos a pensar que la sociedad, el conjunto social dentro de la economía, pues es como un cuerpo humano. Entonces, ¿qué sería la desigualdad dentro de ese cuerpo humano? Pues podríamos ver cómo niveles altos de desigualdad no es otra cosa que son síntomas de que algo no funciona, algo no va bien. Síntomas, como podría ser cuando nos hacen un análisis de sangre, nos detectan un colesterol alto, nos detectan unos niveles de glucosa y tal, pues la desigualdad es lo mismo, la desigualdad es un síntoma. Tenemos un problema, los niveles de desigualdad altos. ¿Qué pasa? Que algo no está funcionando bien en el sistema. ¿Qué problema tenemos? Pues tenemos que analizar. Si hemos tenido una gripe, pues entonces tener fiebre con una gripe, es lógico, tener fiebre sin una gripe nos asusta. Dice, ¿por qué tenemos fiebre? Vamos a ver cuál es el problema, ¿no? Hemos tenido una crisis recientemente, los niveles de desigualdad han aumentado. Bien, lo podemos aceptar que aumenten los niveles de desigualdad en un momento de crisis. Tradicionalmente se ha dado así. ¿Cuál es el problema? Si la desigualdad se sigue manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no? La condición humana que lleva, pues al que consigue ganar mucho en un periodo quiere seguir manteniendo esas rentas. Entonces, tenemos el riesgo de que esa desigualdad se mantenga en el tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que una desigualdad descontrolada, al igual que un colesterol descontrolado o al igual que una glucosa descontrolada, nos lleven a una diabetes, nos lleven a un infarto, nos lleven a cualquier cosa. ¿Cuál es el infarto en la sociedad? El infarto en la sociedad es precisamente a lo que estamos viendo, a la desilusión de la población, a los cambios sociales, a las revoluciones sociales y a problemas que podemos tener ahora. El descreimiento, el desafecto que hay con la clase política y esto puede ir mucho más lejos porque la desigualdad si sigue aumentando, nos llevará a una revolución social. Entonces, la desigualdad, al igual que las enfermedades o que el colesterol, hay que controlarla, reducirla, mantenerla en niveles aceptables, ¿no? Otro tema diferente, y ahí es donde ya entramos los economistas ya quitando este tema y entramos en nuestra área cuantitativa, es un poco cómo debe medirse esta desigualdad, ¿no? Hay propuestas que dicen, no, pues la renta básica universal acabaría con la pobreza. Pues tal y como se mide la pobreza, no. ¿Por qué? Porque si le das una renta básica universal a todo el mundo, como la pobreza se mide como un porcentaje sobre la renta media, si a todo el mundo le das la misma cantidad de dinero, lo que haces es trasladar. Ese porcentaje de la renta media va a seguir siendo el mismo. Si al 15% de pobre damos renta universal a todos, vamos a seguir teniendo un 15% de pobreza. Es decir, ¿cómo se miden las cosas? Es importante, ¿no? Y aquí tenemos un problema. ¿Cómo debe medirse a desigualdad? Pues ahí hay un verdadero problema, porque ahora mismo estamos midiendo con unas encuestas en las que realmente no nos definen la desigualdad como debe ser. ¿Por qué? Porque las encuestas dejan fuera a los valores extremos de las distribuciones. ¿Qué quiere decir esto? Que nunca vamos a coger a los que son verdaderamente ricos con su patrimonio y su riqueza y sus bienes y sus inversiones y nunca vamos a coger a los que verdaderamente son pobres que les dejamos fuera. Es decir, como si estamos trabajando ahora mismo con una sociedad recortada en un 5% superior y un 5% inferior. Con lo cual estamos midiendo desigualdad dentro de una clase media. Ojo, que también nos marca un peligro. Por eso la desigualdad es importante seguirla. Es un seguimiento de esa desigualdad. El que aumenta la desigualdad, peligroso. El que disminuye la desigualdad, mejor. Entonces es un poco estos conceptos. Pero estos conceptos son un poco donde trabajamos. Cuando trabajamos en pobreza, planteábamos medios alternativos de medición de pobreza y hacíamos una serie de pobrezas cruzadas para romper con lo que se venía haciendo hasta ahora. Todo el mundo estaba dando unos indicadores de pobreza. Bueno, nosotros damos unos indicadores de pobreza y además los cruzamos con otros indicadores de pobreza y con riesgos de exclusión. Y salían curiosas que personas en riesgo de exclusión de pobres no tenían nada. O sea, salían datos muy curiosos. Entonces es jugar con todo esto y ver cómo o qué propuestas podemos dar desde este grupo para estimular el pensamiento crítico de la gente. Y en nuestro ámbito el pensamiento crítico de los investigadores. Porque lo que estamos viendo últimamente es que los investigadores están muy afectados de una falta de pensamiento crítico. Sí, yo creo que además vuelve a enlazar con todo lo que estábamos comentando. Es decir, para nosotros, incluso con el principio, para nosotros la economía es una ciencia social. En esa medida lo que tratamos es de aportar soluciones a la sociedad. No nos interesa, vamos, y nosotros somos, digamos, técnicos en el sentido de que ellos son estadísticos y yo soy de teoría económica. Es decir, que a la hora de la verdad yo hago más economía matemática, al menos teóricamente, que otra cosa. Pero es verdad que realmente lo que a nosotros nos interesa es ver qué está pasando en la sociedad y qué podemos aportar. Es decir, qué cosas se pueden hacer. Estaba hablando de la desigualdad. Bueno, pues el problema fundamental, o por lo menos desde mi perspectiva, es que la sociedad española, en el caso concreto nuestro, no ha sabido adaptarse a la nueva situación que surge, la revolución tecnológica. Es decir, seguimos pensando que los empleos tienen que ser muy similares, seguimos pensando que las características de las que tenemos que dotarnos para acceder a un puesto de trabajo son las mismas que hace 15 años. Y no es verdad. Quiero decir, los puestos de trabajo que se generan ahora son completamente diferentes a los puestos de trabajo que se generaban antes. Dentro de poco, no vamos a necesitar prácticamente conductores, sencillamente porque el propio coche lo va a hacer. Es decir, hay determinados, se ha producido una revolución tecnológica, y hay determinados puestos de trabajo que existían antes, que sin embargo ya no van a existir. Y al mismo tiempo se están creando nuevos puestos. Entonces, a la hora de la verdad, esa desigualdad, ¿por qué se genera? Se genera porque hay gente que sigue pensando que su cualificación es la cualificación adaptada a la nueva situación cuando no es verdad. Evidentemente, luego hay otra serie de factores que influyen dentro de la desigualdad, pero lo que me refiero es que realmente, y ese es un poco nuestro objetivo, nuestro objetivo es poner encima de la mesa lo que es, o los cambios que se están produciendo en la economía y qué políticas se pueden adaptar o adoptar para reflejar esos cambios. Antes comentábamos también otro tema, que al final cuando decías qué bibliografía se puede utilizar. Bueno, por ejemplo, a mí me encanta y soy un auténtico admirador de la economía del comportamiento. Y ahí hay referencias fantásticas. Porque además, como es una economía que se mezcla con la psicología y con la sociología, a la hora de la verdad, digamos, las referencias ya no son tan teóricas. Las hay, pero hay autores como Orzaler, que es un economista fantástico y que, bueno, ha sido durante el año pasado el presidente de la Asociación Americana de Economía. Está Kahneman, que ha sido premio Nobel de Economía. Dan Ariely, que es otro economista absolutamente maravilloso, que además, digamos, ha seguido, o nosotros seguimos los pasos que ha seguido Dan Ariely. Es decir, él se dedicó durante muchos años a hacer investigación, que podríamos denominar básica, para publicar en las JCRs y para hacer, en definitiva, para tener un currículum muy relevante. Y en un momento determinado decidió que eso le aburría y que lo que le apetecía es justamente buscar soluciones para la sociedad. Y entonces, está haciendo cosas absolutamente maravillosas. A mí me parece que es un personaje de esos a los que realmente merece la pena estudiar y seguir. Y un poco es eso. Yo creo que nosotros lo que tratamos es de abrir la mente, incluso de nuestros propios compañeros, con el objetivo de enfocar la economía desde una perspectiva nueva. Sí, además, los estudiantes, los alumnos de Economía, de ADE, de Turismo, evidentemente están muy pendientes de todo lo que va a significar este cambio, sobre todo también de cara a su empleo. El paro juvenil en España es altísimo y se supone que nuestros jóvenes están muy bien formados y están muy metidos en el ámbito de las nuevas tecnologías y están teniendo problemas. Bueno, todo eso suscita grandes interrogantes que podemos hablar en otra ocasión. No sé si quieren añadir alguna cuestión más. No tenemos más tiempo. Vale. Yo simplemente comentar una cosilla que está en este ámbito. Fijaros, España como país innovador o frente a otros países innovadores. Finlandia es un país innovador. Se abre el debate de la renta básica universal. ¿Y qué hace Finlandia? Genera un experimento nacional. 2.000 desempleados les da unos 580 euros libres de carga para ver cómo reaccionan, cómo influye esto. Si desincentiva realmente, como dicen unas personas, unos teóricos, la búsqueda de empleo, o por el contrario, estimula actitudes emprendedoras y estimula la búsqueda de empleo. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que los sistemas de pago de desempleo tradicionales, lo que hacen es, yo no cojo un empleo porque pierdo la prestación. Pero si tú das la prestación sin ningún condicionante, igual sí coges empleos. Y empiezas a coger empleos. Entonces, fíjate, pero lo que me interesa ya no es la discusión sobre si es bueno o es malo, si el sistema funciona o no funciona, sino la actitud del país que toma una iniciativa rompedora. ¿Os imagináis a España tomando una iniciativa como esta? Sería imposible, ¿no? Pero si me permites una matización. Fíjate, visto desde la economía del comportamiento, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tú dices, renta básica desincentiva la oferta de trabajo. Ese es el típico planteamiento de la economía racional, o sea, digamos, del modelo ortodoxo de economía. Tú tienes la renta y, en consecuencia, disminuyes tu oferta de trabajo. ¿Qué es lo que, por ejemplo, diría la economía del comportamiento? Bueno, aquí hay que tener muchas cosas en cuenta, porque a la hora de la verdad, el trabajo es una de las cosas que dignifica a la gente. Y, en definitiva, no es tanto el hecho de tener una determinada renta para poder vivir, que te la puede garantizar la renta básica, como el formar parte de la sociedad, como ser, no ser una rémora y una carga para la sociedad. Eso también es muy importante, forma parte del pensamiento del individuo, y para un individuo que no solo es racional, sino que también es emocional, el no sentirse aislado de la sociedad, el no sentirse como una rémora, actúa a la hora de participar dentro de esa sociedad y de aceptar trabajos, incluso aunque esté recibiendo la renta básica. Claro, tendríamos que hacerlo compatible de alguna forma, de algún lado. Pero que ante la discusión, un país coge y dice, pues yo voy a aprobar. Y otro país se quedará siempre en la eterna discusión, ¿no? Yo, y yo me despido ya del programa, porque hemos hablado mucho, pero me despido con un tema también curioso que vi hace unos días en la prensa y me llamó la atención, que es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que, bueno, que ha dado un premio a desobediencia. Porque, como dice Joey Ito, que es el director del Media Lab del MIT, dice, no puedes cambiar el mundo siendo obediente, ¿no? Pues me quedo con eso. Bien, muchísimas gracias. Seguiremos hablando de todas estas cuestiones. Yo creo que esto genera un debate que genera pensamiento. Muchísimas gracias a José Luis Calvo, a Pedro Cortiñas y a Cristina Sánchez Figueroa. Son profesores de nuestra facultad y son miembros del grupo de investigación recién creado, Economía del Bienestar y Participación Ciudadana, Modernización de las Políticas Públicas. Éxito con este trabajo. Enhorabuena y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.